Y te voy a hacer una pregunta ahora, porque esto ha sido polémico en estos días. ¿Qué es más difícil para ti, la Eurocopa o el Mundial? No, la Eurocopa. La Eurocopa es todo un nivel concentrado ahí. La Eurocopa, pero no te estoy hablando de la Eurocopa, es de este formato. Esta Eurocopa es más fácil, es más asequible para cualquiera. Esta es la pasada. Tú sabes, se cambiaron el formato, pero la Eurocopa cuando eran 16 equipos, 4 grupos de 4, pero eso era, bueno, lo exquisito ahí, tú lo vio otro mundo. Por lo menos son las que pudimos ver, las 2004, las 2008, las 2012, con ese formato. Fueron una Eurocopa buenísima, bro, buenísima. Muy buena. Yo creo que se ha formado un revuelo con eso y estos mundos queriendo buscar la polémica por las declaraciones de Mbappé. Eso se ha vuelto polémico. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿A quién? Cuenta cómo le va, o sea, para Mbappé es más difícil una Eurocopa. Mira, no podió ganar una Eurocopa. ¿Quién te digo? Mira, que Messi reacciona a eso y te dice, ¿no? Porque falta de Uruguay, que es dos campeones que hay después de campeón del mundo, bro. El Uruguay no es nadie en el mundo hace años. Uruguay campeón del mundo en el 1930, al menos 134, eso no se acuerda a nadie. ¿Sabes lo que te digo? A día de hoy, a punto de hoy, ni Uruguay, ni Brasil. No, y lo vamos a estar aquí, Argentina es campeón del mundo ahora. No, porque gana, porque gana, falsamente, porque ahí fuera Argentina en el 1986 no es nadie, bro. Ni en América, ni en América, Brasil, ni en Argentina es nadie, bro. Vino a ganar una Copa América ahora después de 10 ediciones. ¿Sabes lo que te digo? Que el nivel es muy parejo en Conmebol y ahora para cómo la harían con Cacafo a la Copa América. Somos sí, pero estás perdiendo, bajando el nivel. Te voy a decir una cosa. No, te voy a decir una cosa. Es polémica por polémica. Porque aparte, ¿qué hay de malo en que tú digas? Para mí es más difícil la Eurocopa. Y venga Messi después de ti diga, para mí es más difícil la Copa América. Cada cual tiene su visión. O sea, él ha jugado lo que lo que se le ha hecho más esquivo a la Eurocopa. Exactamente. En el Mundial, él tiene 14 partidos, tiene 12 goles. Él lo ve fácil. En el Mundial, él lo ve fácil. Y él lo que dice, dice una cosa. En Europa, toda esta gente nos conocemos. Jugamos otros días, ¿sí? Mira, Francia, el trabajo que pasa con equipos pequeños, ¿sí? Porque es así, ¿no? Porque no están acostumbrados a hacer fútbol. Es un fútbol que está obsoleto. El fútbol de América, el Conmebol. No con Cacafo, porque Cacafo es lo más malo que hay después de Conmebol. Con Cacafo es un nivel que todavía, todavía, no alcanza ni el nivel de Conmebol. Con Cacafo la están pulsando con México. O sea, la Copa América, la Copa de África, tiene más nivel que Concacafo. Por supuesto, ¿no? La de Asia. La Copa de Asia. Tiene más nivel que Concacafo. Y la de África, y ojo, lo que pasa es que la de África, a ver, a lo mejor iba a decir un disparate. A lo mejor iba a decir un disparate, porque es verdad que la Copa de África, ya que la Copa América, África no tiene campeones del mundo. ¿Cuántos fútbol le dan a África a un Mundial? Vamos a partir de ahí. ¿Cuántos fútbol coge África a un Mundial? ¿Cuatro, bro? ¿América te da ocho, diez? ¿Ya entiende por qué? ¿Cuántos países aplicaron a tres campeones que tiene en todos los Mundiales, llevando diez y ocho participantes? No, de comparación. ¿Ya me entiende lo que te digo? Una cosa basada en lo real. Te lo puedes poner, mamita, comparar a la América con África. Cuando África es el continente más dolido que hay, a nivel de boleto a cualquier competición va a ser. De África van cuatro. De América van ocho, van diez. ¿Viste? Y hasta más. Lo mismo pasa con Europa. No, mira, yo te digo una cosa. Entonces, también de Copa América, ese día que se jugaron, te dieron, o sea, te abrieron los ojos a darte cuenta, bro, para empezar, los potreros de estadio que tienen esta gente de abajo. Porque la Copa América esa que ganó Argentina, ok, mérito para Argentina, coño, la ganaron. O sea, los demás también podían haberla ganado y no la ganaron. Pero, brother, eso no había quien lo pierda. Lo que te decía ahorita. Y era en Brasil. Lo que te decía ahorita porque todo el mundo se cansa de retregar que Uruguay tiene dos Mundiales. Porque ahí la historia se respeta. Uruguay tiene dos Mundiales. Hace cien años que Uruguay ganó un Mundial, bro. Cien años. Cien. No estamos hablando de que lo ganó en 1980, ni en el 84, ni en el 76. Estamos hablando de 1930. ¿Viste? Eso no cuenta, hermano. Dame los resultados de Uruguay. Y que quieren contarte los Juegos Olímpicos. Y que quieren contarte los Juegos Olímpicos. No, no, todo. Exacto. Te lo quieren contar todo. Porque es la única manera en la que tiene que compararse con el fútbol europeo, el viejo continente. No hay manera, bro. No, espérate. Y ojo, espérate. Y tú me digas a mí, no, no me pongas un ejemplo a Gaby, comparármelo con Beria, porque Gaby tiene 17 años. Bueno, bro, que no juegue la grande, que no juegue la Champions, que juegue el segundo, que juegue la sub-21. Porque si tú vas a jugar la grande, tú tienes que rendir. Y si no rindes, tienes que aguantar la crítica porque tú estás jugando la grande. ¿Ya me entiendes? Y eso aplica para todo el mundo. Yo no me invito a que nadie me venga a hacer esa comparación para después decirme, no, pero el problema es que yo tengo 3 millones de habitantes. No, no, bro, eso no te pongo en la oración de mía, que tengo 100 millones de habitantes. O 80 o 50. ¿Me entiendes? Tan sencillo como es. Es así, es así, es así. Es que, ¿no? Es así. ¿Para qué tú me vas a comparar una cosa pequeña con una grande para cuando te des cuenta buscarme las dificultades tuyas? No si el nivel mundial aquí, tú puedes tener 13 años y romperla, venga a jugarla la primera. Si no la rompe, te va a comer la crítica porque tú no tienes que jugar en primera, tus niveles sub-13. Si tú te atreves a jugar mayores de 13, tienes que romperla o aguantar la crítica. O aguantar la crítica. Si no, no juegues. Y se lo digo yo a todos los barcelonistas todos los días en mi peña. Pero no me hables de Fermín, no me hables de Vardes, no me hables de Cubarcino, no me hables de esa gente. Que si después puedes decirme, no, pero imagínate tú que estás haciendo un esfuerzo porque tiene 16 años. Que no juegue la grande entonces. Que espera que tenga 21, 22. O lo peor, o lo peor, porque a lo mejor no tienen de dónde sacar. Pero ok, está bien, está jugando la grande y es un chamaco. Eso es a respetar. Ahora, no me vendas como que, o sea, porque también, tú lo sabes, eso lo hemos discutido aquí. Yo respeto mucho a Barcelona, pero a veces mismo barcelonistas, y no es tu caso, se hace mucho daño, brother. Con los Cubarcino, un partido bueno, va a ser el próximo Wekenbauer. O sea, a J.Y.O.D. le tiene la cabeza revuelta a la gente. J.Y.O.D. es un tipo que es humorista, hermano. J.Y.O.D. lo que hace es buscar polémica y para generar contenido. Que le cree algo a J.Y.O.D. o a cualquier integrante del chiringuito. Está loco. Papá, porque aparte, aparte, esa talla de 5 euros para aquí y 5 euros para allá, tú dices, brother, no, no, no. Eso va a risa. Eso va a risa. Es buraco. Yo no te quiero decir con eso que si tú metes Brasil y Argentina, que son los únicos que sirven en América, fíjate. Uruguay no cuenta, brother. Chile no cuenta. Chile fue una generación que tuvo una rachita que le ganó una final a la Copa América. Chile fue una rachita. ¿Entiendes? México no va a ser nadie nunca. No, yo te voy a decir una cosa. La gente dice que con CACAF es México y Estados Unidos. Error. Con CACAF. Ahora mismo. No, ahora mismo es Estados Unidos y Canadá está por arriba y México. Aunque le duele a los mexicanos, que esa es mi segunda patria. No, no, pero es la verdad. Es la verdad, loco. Lo que pasa es que si te pones a ver la televisora mexicana, la televisora americana, Kike, lo que te mete es los programas estos de Jorge Ramos y su banda. Y el Oti, el Oti, el Oti. Mira, el otro día. No, no, es que es increíble. Mira, te voy a hacer dos cuentos. Uno, a mí nunca se me olvida cuando Chicharito estaba jugando en el Madrid que las televisoras mexicanas te vendían como el Real Madrid, Cristiano y Chicharito juega este domingo. O sea, vamos a partir de ahí. Eso da risa. Ojo, un jugador súper bueno, es que resolvió muchos problemas en el Real Madrid, pero no me lo ponga el nivel de Cristiano Ronaldo porque va a empezar Chicharito a la banco. La otra cosa. No, no, es que eso es la televisora mexicana. Periodista mexicano. No, esta gente, me tienen locos. O sea, el otro día el análisis era que sí, bueno, vamos a reconocer que Vinicio, futbolísticamente hablando, pero le haría mucho daño a Arles Barón de Euro, brother. Obvídate si es la persona o no es la persona. ¿Se lo merece o no se lo merece? ¿Se lo merece o no se lo merece? Ya, si después de ese daño se es problema de él. Mira, Ronaldinho. El tema es que el Balón de Euro no es por merecimiento, es por voto. Si la gente no quiere votar por él, no lo coge. No, porque entonces le haría mucho daño al fútbol, brother. Ronaldinho se echó a perder y el fútbol siguió caminando. Y Ronaldinho no tuvo un año como lo que ha tenido Vinicio. No hay un año de Ronaldinho a la altura de Vinicio. Espérate, que esa es la otra, las comparaciones. Y ahora que tú haces las comparaciones el otro día, igual sale la comparación. El fútbol ha descaído, porque mira, el primer Balón de Oro de Messi con el supuesto primer Balón de Oro de Vinicio. No comparen más a Messi y a Cristiano con los demás. No los compare, porque entonces no vas a tener nunca fútbol. O sea, son dos tipos que están fuera en nylon. No ahora, de siempre, no ha habido nadie en la historia.